A principios del mes de noviembre, kurdos y árabes colaboraron en la expulsión de las fuerzas de Bashar al-Assad de la provincia de Al-Hasaka, fronteriza con Turquía. Pero el idilio entre las dos etnias ha sido temporal. El ejército libre sirio clama ahora haber conseguido expulsar a los kurdos de la zona, lo que considera una victoria. Como también es una victoria su nueva conquista en su avance hacia Damasco. Estas imágenes corresponden a la toma de una base aérea gubernamental a apenas 15 kilómetros de la capital, donde se atrinchera el régimen. Al-Assad tiene todavía de su lado la superioridad aérea. Un bombardeo en una localidad rebelde cercana también a la capital ha matado, según los opositores, a 10 niños. El régimen tampoco ha perdido cierto apoyo internacional. Es el caso de Rusia. Dmitry Medvedev, que viaja a París este lunes para una reunión de trabajo con el presidente francés, ha criticado al país galo por reconocer como interlocutor a la coalición de oposición siria. Lo considera una injerencia que contraría el derecho internacional. El gobierno de Hollande fue el primero del mundo occidental en reconocer a dicha coalición.